¡Ale pues! ¡Continando complaciendo por acá! Te están solicitando la cachita ¡Márquenme la pablo! ¡Mira nomás! ¡Una diferente ancha trópica! ¡Juhuu! ¡Y pa! ¡A uno pangalori! ¡Una diferente ancha trópica! ¡Upa! ¡Y qué te digo que la chera puda! ¡Ey! ¡Está bonito! ¡Una diferente ancha trópica! ¡Vistigue! ¡Vistigue! ¡Bailando! ¡Uy! 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 ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Qué perro Javier! ¡Está bonito! ¡Bailando! La Diferente La Diferente O Pica Chuyuy Ahí grabamos complaciendo Se graba Ah no pues porque la están solicitando esto que se llama Cánchame, márquenmela Pablo La Diferente La Diferente Dario Cánchame Uy, mirala, mirala Uy, 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 ya Música Oye, Montiel Cánchame Cánchame Música Música Ahí lo vi Sigue el sabor, sigue el ambiente, de diferencia es tropical, de emoción sonora, jaja Para mi gente, bailadora Y que bonito mueve la cintura esa chica, mira Música Música Mal amigo Música 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 Ay que paredes tan alta y mi amor tan chaparrito Quisiera hacer albañil para bajar las manchitos Venderemos Toribaca, venderemos la becerra Toritito venderemos, ya quita menos la tierra Venderemos Toribaca, venderemos la marrana Toritito venderemos, ya quita menos la tierra La higuerita que secó, tiene la raíz de fuera Ya mi gente no me quiere porque ando en la borrachera 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 Ay, qué obo, qué obo Ahora voy a esperar que siga moviendo, moviendo, bonito Claro que sí, esto que se llama ¡Mueve! Tu, cu, 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 cu Música Ahí quitan la canastra, como mueven la cadera Se me ponen una vez a creer De tu figura me parece la tortura más bonita que me puedes hacer A chiquillas americanas de destinas a la banda cuando bailan en el carnaval El pesado en el egipto me provoca hasta el grudito que me pone el corazón a llorar Mueve tu cucu, mueve tu cucu, mueve tu cucu, mueve tu cucu, mueve tu cucu mamá ¡Muévelo! Música Ahí quitan la canastra, como mueven la cadera, se me ponen una vez a creer De tu figura me parece la tortura más bonita que me puedes hacer A chiquillas americanas de destinas a la banda cuando bailan en el carnaval El pesado en el egipto me provoca hasta el grudito que me pone el corazón a llorar Mueve tu cucu, mueve tu cucu, mueve tu cucu, mueve tu cucu mamá Mueve tu cucu, 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 mueve tu Mueve Cucucu, papá ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me moda? ¿Quién es mi consentida? ¿La mejor de todas? ¿Para quién esa manita? ¿Para quién esa boquita? ¿Para quién esa cinturita? ¿Para quién ese tocado negro? ¿Para quién esa boquita? ¿Para quién esa mamita? ¿Para quién ese tocado negro? ¿Para quién ese corazoncito? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me roba? ¿Quién es mi consentida? La mejor de todas ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me roba? ¿Quién es mi consentida? La mejor de todas ¿Para quién es a boquita? ¿Para quién es a mamita? ¿Para quién es un tocanso negro? ¿Para quién es el corazoncito? ¿Para quién es a manita? ¿Para quién es a boquita? ¿Para quién es a cinturita? ¿Para quién es un tocanso negro? Para quien esa boquita, para quien esa toquita, para quien esa toquita, para quien esa toca sobre, para quien ese corazoncito Para quien esa manita, para quien esa boquita, para quien esa toquita, para quien ese corazoncito Hasta Hermosillo Vámonos pues Vámonos Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti Y yo quisiera hacerte muy feliz, hoy mañana y siempre hasta el fin Mi corazón es allá por tu amor, y tú que crees que esto es muy normal Hago tu grado, es lanzando al amor, que no lo ves y yo nunca he estado así De casualidad, que me lloraron un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, tú que te enamoras, todas las ilusiones vagabundas que te dejarán cantar Y no verás, de lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas, tú que te enamoras, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienes finas Te perderás, dentro de mi recuerdo, por haberme hecho llorar Y recuerda, que el sentimiento te lleva adentro Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti No quisiera hacerte muy feliz, aunque me haces mal, te quiero aquí Mi corazón es allá del dolor, tu muevidas, que se fractura en mí Hago tu grado, tú estás lanzando al amor, que no lo ves y yo nunca he estado así Y de casualidad, que me lloraron un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, tú que te enamoras, todas las ilusiones vagabundas que te dejarán cantar Y no verás, de lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas, tú que te enamoras, todas las ilusiones vagabundas que te dejarán cantar Y no verás, de lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y no verás, de lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y seguimos, seguimos con el ritmo bonito De diferencia, Chetrupica Y dice Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña, no sabe que ni lo desistirte aún Es solo en ti que ella es viola Y no verás, de lo que yo te ofrezco es algo incondicional Una mujer que aún es una niña, no sabe que ni lo desistirte aún Es solo en ti que ella es viola Amos, te unos 30 de este año Amos, te unos 30 de este año Y no, tu primer amor Amos, te unos 30 de este año Amos, te unos 30 de este año Tu primer amor T disadvantage, mi Source, se etme la�ma Es callada, tímida, inocente Y tiene la cara Y no, la bendito Y no, la bendito Amos, te unos 60 de mi amor Y no, la bendito Existe este amor Existe este amor Amigos, a veces acabo de conocer Una mujer ya, la herida, la herida No existes aún, esto no es mi herida Amigos, a veces acabo de conocer Es callada, tímida, inocente En realidad, tomo la mano bien de acuera La banda de brazo lo intento acelerar Tensar de miedo, no sé si yo me quería A mi arte de continuación así, en tu vida Así, en tu vida Que existe el amor, que existe el amor Que existe el amor, que existe el amor Que existe el amor, que existe el amor Que existe el amor Espérenme ¡Súpecá! ¡Súpecá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Márquenla! ¡Pablo! ¡San Antonio! Avanzamos, continuamos, complaciendo, claro que sí ¡Claro, pa' mi gente! ¡Vámonos! 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 ¡Márquenla, Pablo! ¡Ahí le va pa' la chiqui! ¡Mirá! ¡Mirá, no va! ¡Mirá, no va! ¡Mirá, mamá! ¡Mirá! ¡Mirá, no va! ¡Mirá, no va! ¡Mirá, no va! ¡San Antonio fue donde yo aprendí El cumplir como se baila Y si quieres tú aprender el ruiz También irás a San Antonio Bailando tal el ritmo del ruiz Estarás en mí muy feliz Debes saber y aprenderás A mover sin parar tu cintura ¡Muy bien, la cintura es mi guía! 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 Ya aprendí de él con ti como se baila Y si quieres tú aprender el ruiz También irás a San Antonio Bailar, gozar, el ritmo del ruiz Que te hará sentir muy feliz ¡Muy bien, la cintura es mi guía! 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 Ya me vi San, San, San Fernando Con mi canto original Como en esta tierra mía Voy a cantar de alegría Para que puedan gozar San, San, San Fernando San, San, San Fernando Este club más popular De esta tierra soberana Desde el valle a la azucana Para que puedan gozar San, San, San Fernando San, San, San Fernando Con mi canto original Como en esta tierra mía Voy a cantar de alegría Para que puedan gozar San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San Fernando Ay, quedó bonito, claro que sí Otra más, otra más Vale pues, esto que se llama Suave, pa' bailar Marjela, Pablo Este es tu primo rico Para bailar Suave, pa' bailar Suave, pa' bailarlo así Con tu pareja linda Suave, pa' bailar Suave, pa' bailar Cuando tú bailas Suave, suave, suave Suave, pa' bailar Ya te baja Y desespera Cuando lo es linda Me hace rueda Él lo hace A cualquiera Pero tú puedes salvar Lo que ha dicho Tu venía Pero tú veras Me diste a que todo Sin mirar Con la tontina Cuando baila La cumbre Rápida Canta Me pongo a letrar Este es tu primo rico Suave, pa' bailar Suave, pa' bailarlo así Con tu pareja linda Suave, pa' bailar Suave, pa' bailar Este es tu primo rico Suave, pa' bailar Suave, pa' bailar Suave, pa' bailarlo así Con tu pareja linda Suave, pa' bailar Suave, pa' bailar Suave, pa' bailar Y cuando baila La cumbre Rápida Canta Me pongo a letrar Este es tu primo rico Suave, pa' bailar Suave, pa' bailarlo así Con tu pareja linda Suave, pa' bailar Suave, pa' bailar Suave, pa' bailar Por ejemplo Haciendo esto Que se llama Tenme, tenme fe Márquela Hablo Yo digo que con suave Si mi suerte Dices que conocerme Con tu maldición Eso dijo tu boca loca Mi celular Y otra vez me vuelves a caer Y otra vez me vuelves a caer Y otra vez me vuelves a caer Y otra vez te marcaré Te amo, te amaré Y sé que tú también te amas igual Nuestro amor es sin ti nada Otra vez me vuelves a caer Otra vez te marcaré Te amo, te amaré Y otra vez me vuelves a caer Un día junto a ti me quedaré Y quisiera poder Y quisiera poder vencer Y quisiera poder venerme Y sé que tú también te amas igual, nuestro amor es tintina Otra vez te marcaré, te amo, te amaré Un día junto a ti me quedaré, porque te amo, verme fe Y de nuevo marcaré, te amo, te amaré Un día junto a ti me quedaré, porque te amo, verme fe D-H-T Diferencia H-Trópica Uy, va Vengamos complaciendo de las trópicales románticas Un día junto a ti me quedaré, porque te amo, verme fe